Tantas veces me borraron, tantas desaparecí A mi propio entierro fui sola y llorando Hice un nodo del pañuelo pero me olvidé después Que no era la única vez Y seguí cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra